Hola chicos, ahora estudiaremos relación entre dos variables. Objetivo, valorizar y graficar en el plano cartesiano una relación lineal de la forma f de x, y es igual a x más vi. Valoriza la siguiente expresión para x e y dado la siguiente relación. Entonces vamos a reemplazar el x, vamos a reemplazarlo por menos dos tercios y el y por un menos uno. ¿Cuál sería el valor del a? El menos cuatro y el valor del b, en este caso sería un menos uno. Reemplazamos fd, en vez de escribir x, y escribimos lo que se va a reemplazar, lo que se va a valorizar. Dos tercios, coma menos uno es igual a menos cuatro por el valor del x menos el valor del y. Reemplazamos el x, que es dos tercios, negativo, y el menos uno que es el valor del y. Tenemos un número entero, una fracción, podemos fraccionar por uno para trabajar con fracciones. Método para multiplicar fracciones. Multiplicamos hacia el lado. Cuatro negativo por dos negativos sería un ocho. Y uno por tres, tres. Por acá podemos decir el opuesto del menos uno. O podemos decir también menos por menos. Menos por menos, más uno. Acá tenemos una forma de escribirlo, y lo vamos a resolver de la otra forma que ya conocemos, que es fraccionar por uno. Como tenemos un número entero positivo más una fracción, se puede reescribir como uno ocho tercios. Y el uno sería como un número entero. Pero si se le complica esa parte, entonces veamos como fracciones. Método para sumar o restar fracciones. Vamos a multiplicar por el vecino. ¿Cuál es el vecino del tres? El uno. Siempre se empieza por el denominador. ¿Cuál es el vecino del uno en la parte del denominador? El tres. Entonces ampliamos por tres. Ya no es ocho, sería un ocho por uno. Tres por uno sería la misma fracción. Ocho tercios. Y por acá también sería uno por tres. Y uno por tres sería tres tercios. Como el tres en común, mantenemos el tres en el denominador. Y sumamos lo de arriba, sería once tercios. Tenemos la respuesta final que al momento de valorizar dos tercios negativo como a menos uno en la siguiente relación, obtenemos como resultado once tercios. Solamente es reemplazar. Ahora tenemos una fracción y un número mixto. Cuando tenemos número mixto, le recomiendo convertirlo a fracción. Mantenemos el negativo. Método que usamos para convertir un número mixto a fracción. Multivicamos. Y sumamos. Tres por cinco, quince. Más uno, dieciséis. Y se mantiene el denominador que es un cinco. Reemplazamos en nuestra relación. Ya no es x, sería un siete cuartos. Coma, ya no es y, sería un menos dieciséis quintos. Es igual a dos tercios por el valor del x, menos un medio por el valor del y. Le recomiendo escribir entre paréntesis al principio para que no se equivoquen en los signos. El valor del x sería siete cuartos. Y por acá el y sería menos dieciséis quintos. Método que usamos para multiplicar fracciones, hacia el lado. Multiplicamos, sería catorce, siete por dos y tres por cuatro, doce. Multiplicamos nuevamente fracciones. Método que usamos es multiplicación lineal, hacia el lado. Dieciséis por una y dos por cinco. Menos por menos, positiva la respuesta. Los denominadores son distintos. Podemos sacar mínimo un múltiplo, multiplicar por el vecino. Ahí está la posibilidad de simplificar. Pero tendríamos que simplificar una fracción y después simplificar la otra fracción. Pero si les complica esa parte, entonces empezamos a calcular al tiro. Sumado a resta de fracciones. El vecino del doce sería diez, multiplicamos por diez, multiplicamos por diez. El vecino del diez sería doce, multiplicamos y multiplicamos por ese doce. Al momento de calcular abajo, sería un ciento veinte en común. Arriba sería ciento cuarenta. Es positivo, multiplicamos y multiplicamos dieciséis por doce. Dieciséis por doce. Recuerde, siempre empezamos a multiplicar por la unidad. Seis y dos. Multiplicamos, sería doce respuesta. Dos por uno, más uno sería tres. Empezamos por la decena, dejamos un espacio. O podemos rellenar con cero. Y el resultado empieza en la decena. Uno por seis y uno por uno. Sumamos hacia abajo, sería dos, seis y tres son nueve. Y uno, ciento noventa y dos. Sumamos lo que está arriba, sería trescientos treinta y dos. Reaccionado en ciento veinte. Ya tenemos la respuesta, pero si ahora tenemos que simplificar, porque las alternativas están simplificadas, les recomiendo. Y ahora vamos a simplificar. Por ejemplo, tenemos la unidad que es par o cero. Podemos simplificar por la mitad. Dividimos por la mitad en el numerador, en el denominador. La mitad de trescientos treinta y dos. Recomiendo descomponer, por ejemplo, el trescientos más treinta y dos. Y la mitad de cada uno. La mitad de trescientos sería ciento cincuenta más treinta y dos. Ciento cincuenta más dieciséis. La respuesta sería ciento sesenta y seis. Y por acá, la mitad de ciento veinte, ya sería sesenta. Nuevamente tenemos un par y un cero, entonces podemos simplificar por la mitad. La mitad de ciento sesenta más la mitad de seis. Ochenta y tres. Sería, sumamos, ochenta y tres. La mitad de sesenta, treinta. Y obtenemos una respuesta simplificada. Ambas están correctas. Pero, si hay alternativas, por lo general, se elige la simplificada. Nuevamente tenemos que valorizar. Pero, ahora, nos entrega con números enteros. Menos siete por el valor, menos el valor del i. Recuerde que entre número y letra hay una multiplicación. Entonces, reemplazamos, sería menos tres. Y acá el dos multiplicamos. Siete por tres, menos veintiuno. Menos por menos, más veintiuno. Y menos dos. Restamos. Ahora, reemplazamos, uno coma menos seis, en la misma relación. Menos siete, por, abre paréntesis, menos, cierra paréntesis. Ahora es uno y menos seis. Multiplicamos, sería menos siete. Y acá podemos decir el opuesto de menos seis. Que sería como respuesta más seis. O bien, decir menos por menos, más seis. Signos distintos, restamos. Y se conserva el signo del mayor número. Y restamos. Siete y seis, uno. Menos uno. Por acá, f de dos coma cinco. Sería lo que vamos a reemplazar. Menos siete por, menos el valor del i. Siete negativo por dos, menos cinco. Multiplicamos, sería menos catorce, menos cinco. Ambas cantidades son negativas. Debo catorce y debo cinco. Finalmente va a deber diecinueve. Tenemos las respuestas. Ahora vamos a calcular en otra relación, con otros números. F de uno coma seis, en la relación menos x, más cuatro por el valor del i. Lo reemplazamos. Fíjense que el x es uno. Hay que reemplazar ahí el x. El i ahora es seis. Menos uno. Más seis por cuatro, veinticuatro. Signos distintos. Restamos. Se conserva el signo del mayor número como valor absoluto. Positiva la respuesta. Y si restamos, sería veintitrés. Nuevamente evaluamos. F de cero coma menos cuatro es igual a menos, abre paréntesis, más cuatro por, abre paréntesis, cierra paréntesis. Sería menos cero más cuatro por, menos cuatro. Calculamos eso, sería cero. Y cuatro por cuatro, sería dieciséis. Como hay una multiplicación, aplicamos regla de signos. Menos por más, menos dieciséis. Y por último, nuevamente evaluamos para después calcular. Dejamos los paréntesis. Menos, menos tres, más cuatro por el siete. El opuesto de menos tres. Entonces calculamos todo eso, menos por menos, más tres. Siete por cuatro, veintiocho, más veintiocho. Sumamos estas cantidades y nos resulta treinta y uno. Eso es valorizar. Reemplazar la coordenada que nos dan en la relación que está definida. Reemplazar las coordenadas en la relación que nos define. Ahora, tenemos que, aparte de reemplazar, vamos a graficar. Es la ecuación cuatro, menos tres, y nos dan ahora la respuesta, que sería doce. Yo les recomiendo dejar la expresión como y es igual. Entonces, mantenemos el menos tres, y es igual a doce. El cuatro x lo vamos a dejar al lado opuesto, del igual. Así que el opuesto al más cuatro x sería menos cuatro x. Y el y tiene que quedar solo, así que vamos ahora a dividir por menos tres. Esa división lo podemos expresar como fracción. Sería doce dividido menos tres, menos cuatro x, dividido menos tres. Reorganizamos esa parte, y es igual a, vamos a escribir el valor con x, menos por menos sería positivo el cuatro tercios, x, por x. Y por acá se puede dividir, doce dividido tres sería un número entero. Y positivo y negativo, negativo el cuatro. Tenemos la ecuación armada. Y ahora vamos a graficar. Para graficar, podemos ordenarlos en una tabla. Por acá ubicamos el x, el y, que vamos a escoger, para después reemplazarlo en nuestra ecuación lineal. Y todo eso es igual a i. Por ejemplo, puede ser un cero para ver una intersección en la gráfica. Sería cero. ¿Qué valor tendría el i? Veamos. Cuatro por cero, fraccionado en tres, menos cuatro, es igual al valor del i. Cuatro por cero es cero, cero dividido tres es cero. Y nos queda que menos cuatro es igual al i. Tenemos una primera coordenada que es cero coma menos cuatro. Otra coordenada que podemos tener, por ejemplo, cuando x es igual a tres. ¿Por qué elegí el tres? Porque en un momento se va a dividir por tres. Así que ya no trabajaría con fracciones. Cuatro tercios por tres menos cuatro es igual al i. Cuatro tercios por tres, en un momento se dividir estas cantidades, sería cuatro. Cuatro menos cuatro, cero es igual al i. Entonces tenemos la otra coordenada que sería tres coma cero. Ubicamos ahora los puntos encontrados en el plano cartesiano. Cero quiere decir que no hay movimiento horizontal y después baja hasta el menos cuatro. El otro es tres coma cero. Tres, movimiento horizontal, tres positivo y después cero. Se mantiene el punto en la intersección del eje x. Y ahora vamos a graficar uniendo los dos puntos por una recta. Y esa sería nuestra ecuación. Cuatro tercios x menos cuatro. Analicemos. El cuatro tercios que acompaña el x es positivo. Entonces, desde la parte horizontal hacia donde está la recta, es un ángulo menor a 90 grados. Así que coincide que es positivo. Y por acá era menos cuatro. Y el otro valor nos entrega la intersección en el eje y. Ahí sería la intersección en el eje y. En resumen, tenemos una relación, nos da la respuesta y nosotros tenemos que encontrar unos puntos para poder después ubicarlos en el plano cartesiano. ¡Gracias! ¡Gracias!